Música Música El mamá del kit El kit El primer taco Primer taco Jajajajaj Listo los chodillos Jajajajajaj Marcador final 37-20 30-23 Venido, venido Muchas gracias Vamos con los chodillos Saludos Vamos con los chodillos Saludos Saludos Música Comiendo gratis Todo el mundo me quita Soy dragón Quinta de lujo Aquí estoy con los organizadores del TELJ Jajajajaj El agar titular de los caudillos y se vino a organizar el tailgate. ¿Cómo anda el tailgate? Al cien, como siempre. Carnitas, chelas, camaroncitos, cascaritas. Para que se den cuenta en México, toda la LFA, cómo se vive en Chihuahua un tailgate. Exactamente. Esta es la mejor afición de México. Y aquí estamos para dar batalla. Venga, venga. Son seis contra Dino. ¡Vamos caudillos! A ver, ya entramos al escenario. Se ve espectacular, ¿eh? Se ve espectacular. Se esperan alrededor de 20.000 personas. Como ven, se ha generado una gran fiesta en torno al Tazón México 6. Esto es lo importante del deporte, que genere el negocio. Vean esto. Hay consumo, hay turismo, hay fiesta. Gran éxito el Tazón México 6. Vinos y Caudillos. Un encuentro de fútbol americano como no se ha visto en nuestro país nunca antes. Una liga profesional que promete grandes cosas y un partido que va a ser espectacular. ¡Venga! 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 ¡Dos a todo! ¡Contra todo! ¡Contra todo pronóstico! ¡Al medio tiempo! ¡El Tazón México 6! ¡Sin puntos! 0 a 0. Bien. Buenas noches, Chihuahua! ¡Cuoyas noches, Tazón México! Muy buenas noches, Santillo, Chihuahua, Pinos, Caudillos, allá en las gradas, acá delante, manos de arriba, todos. Muy buenas noches, hagan ruido, porque está el patrón lo propuso, mejor. ¡Séan bienvenidos a Los México Número 6! Carrete le ganó, si la robó, 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 si la robó. ¡Séan bienvenidos a Los México Número 6! ¡Séan bienvenidos a Los México Número 6! ¡Séan bienvenidos a Los México Número 6! ¡Sosan Mejía! ¡Gol! 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 Solo te voy a llorar! Pero lloré porque... ordarme y llorar. ...me duele y llorar. ¿Y lloré y llorar? Porque. Sí, mucho tiempo estuve en la banca por lesión. Y cerrar la semifinal y la final de esta manera la verdad es que me denofí de emoción. Además, el equipo invicto, una brocha perfecta. Una brocha dego y 20 mil personas. Es una br useוכera histórica. La verdad era cerrar con broche de oro se logró el objetivo. El juego estuvo muy cerrado pero creo que la defensa se amacizó y supo controlar en momentos clave de туда. y se logró la victoria. Respira la victoria. Es para ustedes. Noche histórica. Felicidades a los campeones. ¿Qué se siente ser campeones? Híjole, sentimiento nuevo, una emoción, todo lo que se ha trabajado en la temporada para este gran final. Se cerró con broche de oro como esperaba y es una emoción muy grande. Recuerdo bien, me dijiste que no habías sido campeón y ahora lo eres con primera vez. Exacto, nunca había llegado a la final y con gran salida, llegamos y se ganó. Y además, fíjole noche histórica, campeones indictos, 20.000 personas, realmente noche perfecta. Gracias a la afición, que sin ellos no puede haber sido posible, gracias a los directivos que siempre nos apoyaron y gracias al equipo que siempre ha sido una familia. Disfrútalo. Muchas gracias. ¿Qué se siente ser campeones? Una felicidad. No tengo palabras como describirlo. La verdad, feliz y contento y agradecido con todos mis compañeros y con toda la afición que viene el día de partida del día de hoy. Y un juego muy complicado. Yo creo que nadie esperaba una batalla concerrada. La verdad, nadie esperaba un partido con pocos puntos, defensivas se apretaron, no hubo errores de ambos lados y gracias a Dios se quedó aquí el campeonato. Y además, fue una noche histórica, están de acuerdo, 20.000 personas, un show como nunca se ha visto. ¿Qué se siente ser parte central de esto? No tengo palabras para decir. Puramente, puro agradecimiento con todos mis compañeros, con los coaches, con la directiva, dueño del equipo, con toda la afición y con toda la afición que sigue el Fútbol Americano en México. La verdad, muchas gracias a todos. Disfrútalo, campeón. Muchas gracias. Carlos, campeones invictos, casi impensable. Gracias a Dios, gracias a Dios. Enrique, una temporada llena de altibajos, pero aunque la afición no lo vea así, siempre fuimos un equipo que iba a la alza. El equipo se conformó, se unió, íbamos un 0-0, pero nosotros nos sentíamos como perder. Créeme que gracias a Dios se dio todo el resultado y pues tenemos lo que Chihuahua merecía. ¿Qué dijeron al medio tiempo? ¿Cómo reaccionaron cuando el score era 0-0? ¿Ustedes habían perdido oportunidades de derrotar? Era muy sencillo, el juego seguía a 0-0. Quedaban dos cuartos para los dos equipos. Teníamos que ejecutar. Nada más, teníamos una filosofía que depende de mí. Si los once del campo, que se han hecho, hacen su trabajo, su filiación, que se depende de mí para ganar ese partido en cada match. Felicidades. Disfruta el campeonato. Éxito. Coach, es una temporada histórica. ¿Usted es campeón con un equipo invicto? Así es. Bien contentos. Se lograron meta por meta. Vimos juego por juego y se logró esto, ¿no? En el campeonato. Qué bonito. Donde un lleno total en el Estadio Olímpico, Chihuahua respondió y los jugadores dieron lo máximo y pues les dimos el campeonato. Oiga, Coach, y el partido estuvo bien complicado. Sí, 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 la verdad. Murimos la bola, pero no concretábamos. Teníamos errores al final del camino, pero no nos desesperábamos. Nos juntamos a la mitad del juego en el casillero. Hablamos que estábamos haciendo las cosas bien, nomás nos faltaba terminar. Y sí nos lo hacemos a mitad, hicimos una opción y lo controlamos. ¿Realmente es una noche que va a recordar toda la vida? Creo que sí, la verdad. Mira, cuando uno es chico, sueña esto, sueña con el supercazón, pero lo tenemos aquí en México. Creo que México vio algo así y para mí era un sueño, se volvió un sueño hecho realidad. Hacer esto para Chihuahua, para México, es grandioso. Y ahí está. Esperamos que sigamos creciendo. Disfrútenlo, coach. Muchas gracias. Disfrútenlo. Gracias, gracias. Por su tiempo. Encantado. Los caudillos son campeones. Es una noche histórica. El equipo se corona de manera invicta. Casi 20 mil personas en las tribunas. El fútbol americano-mexicano crece y la LFA da un paso histórico. ¡A celebrar Chihuahua! ¡A celebrar Chihuahua!